¡Suscríbete al canal! Y por supuesto también a las personas que están a través de las redes sociales en contacto con nosotros hoy día. Un abrazo grande para todos ustedes. Estamos hoy día enfocados en un tema que encontramos que es de mucho interés para todas las personas. Vamos a hablar hoy día de la sexualidad y vamos a hablar de la sexualidad durante toda la vida. Vamos a hablar de la sexualidad en los jóvenes, vamos a hablar de la sexualidad en los adultos mayores y para eso está con nosotros hoy día en el programa Magdalena Rivera. Ella es sexóloga, digo bien, de la Escuela Transdisciplinaria de Sexualidad. Bienvenida, doña Magdalena, al programa. Gracias por estar hoy día con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Magdalena, vamos a hablar de un tema, fíjate, que trasciende, que es transversal a todas las edades. Cuando hablábamos de los jóvenes, hablábamos un poquito también de que esto no solamente es de la adolescencia, no solamente es de los jóvenes, sino que como concepto de sexualidad parte mucho antes. ¿Desde cuándo parte o de cuándo podemos hablar de sexualidad? Lo que pasa es que nosotros nacemos sexuados, o sea, la sexualidad es parte inherente del ser humano, porque a veces uno piensa en sexualidad como solo en la parte de actividad erótica, genital, pero la sexualidad tiene que ver con tener un sexo biológico, con nuestra identidad de género, con quien nos gusta, con el placer. O sea, la sexualidad es algo inherente al ser humano en toda la vida. Correcto, correcto. No es de una edad en especial. Quiero partir, quizás queremos hoy día en el programa hablar, no sé, de estas dos grandes áreas, pero quiero partir de bien, niñito, desde cómo nosotros los padres nos hacemos cargo de la sexualidad en los niños, desde que tu hija o tu hijo te preguntan cómo vienen las buitas del mundo, digamos. A ver, papá empieza con el tema de la semillita. ¿Cómo enfrentamos eso para después entrar en el tema de la adolescencia? Bueno, con los niños es importante mantener siempre una buena comunicación en todos los temas, o sea, si hay una comunicación fluida de otros temas, si hablan los padres, si responden las otras preguntas, va a ser mucho más fácil que también se hable de sexualidad, porque es bien extraño decir, no hablamos de nada, bueno, ahora vamos a tener una charla. O sea, mientras el niño vea y ir a medida que va preguntando, respondiendo, sin asustarnos ni inquietarnos, porque a veces, muchas veces las preguntas de los niños son bien concretas, quieren la respuesta a eso, no es como llegar a un momento y tener la gran charla. Claro, ahora, en la mañana va a hablar de esto. Claro, sino que ir de a poco, mantener una comunicación fluida y ahí van a ir saliendo las preguntas, entonces es importante que los papás como que pierdan el miedo a hablar de estos temas. Pensando en hablar directamente de la sexualidad de los jóvenes o de los adolescentes, claramente este trabajo parte mucho antes, y un poco lo que tú estás diciendo es antesala de eso, ¿no? Bueno, si yo no tenía una conversación abierta con mi hijo de pequeñito y siempre he evadido los temas de sexualidad, es difícil que yo a los 15, 16 años, 14, nos junte con ella o con él y le diga, mira, hoy día vamos a hablar de esto, va a decir, pero que raro el papá nunca ha conversado otros temas conmigo. Va a ser como incómodo, extraño, y por otro lado, va a ser difícil que hagan preguntas, si Janet hicieron alguna pregunta más chico y vieron al papá incómodo, desagradado o no quiso responder, después tampoco van a acudir cuando tengan duda en la adolescencia. Entonces, claro, partir desde siempre hablando del tema. ¿Cómo lo hablamos con un niño pequeño, por ejemplo, 7 años, 8 años, 5 años? Es que ahí depende de lo que él esté preguntando, queriendo ir como de acuerdo a su desarrollo, con lenguaje simple, pero también técnico y sencillo, o sea, el leal es llamar las cosas por su nombre. Si hablamos de pene, de pene, y explicar las dudas que van teniendo, pero a nivel de profundidad como de la edad. Correcto. En la educación pequeña y de los niños uno puede explicar los procesos fisiológicos y lo que sucede, la actividad sexual, el embarazo y todo, pero de una manera sencilla, quizás no hay que entrar en tanto detalle, pero sí la verdad, ¿no? Y ahí ver, si hay más preguntas, ir ahondando, pero a veces una respuesta muy concreta, los niños se quedan tranquilos. ¿Cuáles son en tu práctica profesional las preguntas que con mayor frecuencia tienes que responder o aquellos problemas que tienes que darle algún camino a solución en los jóvenes? Los jóvenes, aunque no lo crean, uno diría que ahora hay mucha información, pero hay bastante desconocimiento también de sexualidad. Lamentablemente, como no hay una buena educación sexual y sí mucho acceso a pornografía, a veces ni siquiera saben cosas básicas, como piensan como la sexualidad heterosexual, muy centrada, por ejemplo, en la penetración, no conocen las zonas erógenas. Muchas mujeres, tanto jóvenes como adultas, ni siquiera se han visto su propio cuerpo, no conocen dónde sienten más. Y como motivo, así como consulta, como ya de disfunciones, es más bien en hombres, sobre todo el tema más de eyaculación precoz, no es frecuente en la adolescencia, como problemática de consulta y las mujeres, más bien dificulta para llegar al orgasmo. Aunque hay todo tipo de consulta y aunque no lo creas, también hay jóvenes que a veces consultan por bajo deseo sexual. Por bajo deseo sexual. Quiero desmenuzar un poquito eso, porque tenemos que poner esto en sintonía con las personas que nos escuchan también, de tal manera que invito a las personas que están hoy día a través de las redes sociales también participando con nosotros, a que pregunten abiertamente, obviamente vamos a dar solamente el nombre de pila para no comprometer a nadie que quiera obviamente pasar más desapercibido o que su entidad no se conozca, ¿no? Tú hablabas de bajo deseo, cuando uno esperaría que los jóvenes esto esté muy alto, ¿no? Y que con el tiempo se vaya por un tema de ciclo de vida, digamos, y de un tema de ciclo de reproducción además, y esto está hecho obviamente con un fin final, o sea, perdón, hay un objetivo final. ¿Por qué se da? Como te decía, es menos frecuente, pero existe por varias cosas, desde el desconocimiento, estrés, conflictos de pareja, porque a veces uno puede ser adolescente, pero igual ya tener en la pareja conflictos. Los conflictos existen siempre. Sí, entonces, claro, como digo, en adolescente es menos frecuente los problemas de deseo, pero aún así existen. Y a veces también van, el problema parte por otro lado, por ejemplo, por miedo a fallar, por dificultad, y se van alejando del tema sexual. También lo otro que se ve a veces en adolescentes es la dificultad, que quizás no es tan sexual directa, pero como de conquista, de conseguir, como la de interacción, antes de poder llegar a alguien, es algo que no todo el mundo tiene esas habilidades, y eso también a veces es motivo de consulta. Correcto. Tú tú hablabas, además, señalabas el tema de la eyaculación precoz, y decías que esto, dentro de los jóvenes, es una de las causas de consulta. Hablemos de ese tema, por qué se produce, cuáles son las causas, cuáles son los tratamientos que existen hoy día. Bueno, la eyaculación precoz tiene que ver con, bueno, había varios, es durar poco, pero el tiempo, todavía no hay un consenso tan claro, cuánto tiempo. A mí la definición que me gusta más tiene que ver con no lograr controlar el tiempo. No lograr controlar el tiempo. Controlar, no lograr controlar el reflejo eyaculatorio, ¿por qué? Porque el otro habla de rendimiento, o habla de, y eso puede estar condicionado por un montón de cosas. Sí, y a veces una relación sexual muy corta puede ser muy satisfactoria. Absolutamente. O sea, depende del contexto y todo, pero cuando no se logra manejar... Eso más que tiempo, es control... Es control sobre el reflejo eyaculatorio. ¿Y qué pasa? Primero, los adolescentes no tienen tanto conocimiento de sí mismos, y biológicamente la tendencia humana es a la eyaculación precoz. El otro es un aprendizaje. ¿Y por qué? Porque piensa que mientras menos tiempo estaba el humano, antiguamente nuestra biología no ha cambiado tanto, expuesto en el coito, era un momento que fácilmente podía venir un depredador. Podía ser depredado, claro. Entonces, la tendencia biológica a durar poco, y el otro es un aprendizaje del cuerpo. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que más pasa mucho? A veces la ansiedad de estoy partiendo primera vez o primeras veces, y el miedo a fallar, la ansiedad, y duran poco. Ah, correcto. O sea, hay un proceso mental, emocional, donde esta persona, este joven, este hombre, ¿no es cierto?, empieza a pensar en todo lo que tú estás señalando. Tengo miedo a fallar. Sí, tengo que hacerlo bien. El tema rendimiento. Claro. Sobre todo, algunos a veces tienen más problemas con alguien que les gusta más. ¿Cómo es eso? Porque hay hombres que tienen más... Porque algunos dicen, no, es que si no me interesa tanto esa pareja, no tengo menos problemas porque hay menos ansiedad, importa menos si fallo. Pero si es alguien que les gusta más y todo. Ah, perfecto. Y lo otro también, que a veces influye bastante, es que los hombres en su adolescencia, mediante el autorotismo, algunos aprendan a terminar muy rápido, porque lo hacen muy apurados por miedo a que los pillen. Ah, perfecto. Entonces ahí es súper importante también respetar la privacidad del adolescente. Porque están apurados para que no los pille, entonces aprenden a condicionar el reflejo apurado. Entonces es mejor que aprendan a conocerse con más tiempo y calma. Oye, tú dijiste una frase que yo creo que cala muy profundo, y no solamente para los jóvenes, sino que tú dijiste este tema de, frente a un joven dice, es que depende de lo que me interesa o me guste mi pareja, es si rindo más. El tema del rendimiento, que es muy fuerte, y yo creo que es el gatillo también de muchos problemas, tanto para hombres como para mujeres. Sí, tanto como de eyaculación precoz, de discusión eréctil, psicógena también. Sí, porque está en una sociedad, parece muy de duendir sexualmente, es como que hay que hacerlo bien. Y además, y si uno va en eso, además, aparte de que puede haber problemas, no se pasa bien. Y eso en consulta le pregunta, pero ¿para qué tienes actividad sexual? No debería ser para probarle algo a nadie, ni a uno, ni a la pareja, sino que para disfrutar. Y para que estén bien los dos, ¿no? Para que estén bien los dos, disfrutar los dos. Pero está esta idea como que hay que hacerlo todo bien, perfecto. Y lo otro que pasa, siento mucho, si bien uno podría decir que la gente joven es más liberal en hacer cosas, no necesariamente se ha liberalizado tanto el hablar de las cosas. Entonces, están con la pareja, hay problemas, pero no necesariamente se atreven a enfrentar, a conversar y a decir lo que está pasando. ¿Por qué no? Porque yo tengo mis teorías en eso, digamos, pero ¿por qué cuesta más? ¿Por qué ha costado o cuesta más ese diálogo entre los jóvenes? ¿La tecnología influye? El que comuniquemos, expresemos, por ejemplo, a través del WhatsApp o del Telegram o el Messenger o el Facebook, nuestros sentimientos para otra persona, también influye en que no tengamos un acercamiento más directamente para decir las cosas. O sea, si no tenemos habilidades para hablar cualquier otro tema en persona, el sexual va a costar más. Yo creo que también la sexualidad, por eso mismo, como en general en las casas, no se habla de sexualidad. No hay buena educación sexual tampoco en el colegio, entonces no estamos acostumbrados a hablar del tema. Entonces, no hay herramientas para hablar de sexualidad. Es como que es muy íntimo, muy tabú. ¿Sigue siendo muy tabú? Sigue siendo. Uno pensaría que está más abierto o se habla mucho, pero no en serio. Sobre todo en los hombres, a veces la tendencia entre amigos, si hablan, hablan como de las conquistas, de lo bien que les fue, pero nadie habla de los problemas, de las dificultades. Todo es claro, todo es como lo maravilloso, es ponerse como en primera línea, ¿no? Todo lo bueno. Entonces alguien dice, bueno, pero a nadie más le pasa. En realidad pasa mucho. Y uno a veces, cuando llega algún paciente dice, no, pero es que esto no le pasa a nadie más. Y uno dice, sí, si acá viene más gente, pero mis amigos nadie, pero tú le has contado a tus amigos, no. Si les pasará algo, tampoco lo cuentan. Entonces sigue siendo tabú. Y por otro lado, parece que hay mucha información. Tenemos en internet de todo, pero no todas de buena calidad y muchas veces también centrada en el rendimiento, en hacerlo bien. No es información que necesariamente sirva la que hay. En el rendimiento, y a propósito de eso, en el rendimiento, hacerlo bien, mucha información en internet asociada a estos conceptos, pero también vendiendo mil productos que están asociados justamente al rendimiento. Sobre todo, me refiero al tema de los hombres, ¿no? Sí. Cremas, pastillas, un montón de cosas. Y también, por lo que entiendo, ha habido un aumento de los jóvenes que están bajo este mismo concepto del rendimiento, consumiendo, por ejemplo, el Finisterie, el concepto bajo el nombre Viagra o el nombre que sea, digamos. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Cómo lo has visto tú desde el punto de vista de la consulta, de los chicos, de los jóvenes que te van a consultar sobre esto? A veces el consumo de Sildenafil tiene que ver con el diario así. para no fallar. Dije Sildenafil, no. Dije Sildenafil, eso es para el pelo. Eso no genera, es algo de eso, no puede generar problemas en la parte sexual. puede generar problemas porque es para la caída del pelo. Sí. El Sildenafil. El Sildenafil. Van y, ¿qué pasa? Tienen este miedo a fallar y, por ejemplo, la primera vez que les puede pasar una vez, tomaron mucho alcohol, estaban muy nerviosos, muy ansiosos y perdieron la erección. Ajá, Después, la segunda, puede que vaya una segunda vez con mucho miedo a perder la erección y el mismo miedo a perderla lo hace perder. Y un gatillo y empieza. Sí. Y ahí a veces, ¿qué hacen? Ah, la solución, voy a tomar Sildenafil para no fallar. Entonces, si bien es un medicamento bastante seguro, pero cuando se usa así, puede producir un poco de cierta adicción, dependencia psicológica, de no solucionar problemas en fondo y estar como necesitando la pastilla por un efecto probablemente más bien placebo para asegurizarse. Porque si es una persona joven que no tiene problema cardiovascular, no lo necesitaría. El Sildenafil tiene un muy buen medicamento cuando está bien indicado. Pero en jóvenes tiene que ver con eso, más como con el miedo a fallar, con asegurizarse. Y en el tema de rendimiento, de quizás a través de esto mejorar el rendimiento funcionando bien. O sea, mi pregunta sería ¿qué hablamos cuando hablamos de rendimiento? Exacto. Es muy difícil. ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es que es que bueno, a este tema porque también Magdalena siento que también hay un estereotipo generado producto de todo lo que hoy día existe en videos, en internet, en el tema de la pornografía, que de repente los chicos están mirando eso y están pensando que eso es, o las chicas también, que eso es rendir, que eso es la sensación. Porque la actividad sexual es... Te fijas que es casi transformar el ser humano en una máquina. Entonces, quizás desde ahí parte un concepto que está totalmente distorsionado, que está totalmente errado y después vienen las consecuencias, ¿no? Claro. De los cuestionamientos de los jóvenes. Como que también se piensa, por ejemplo, que la elección sí o sí tiene que ser siempre continua y si alguien se distrae todo podría bajar y después puede volver. No pasa nada, pero está esto como que tiene una erección firme, duradera, mucho tiempo, mucho tiempo que quizás ni siquiera es necesario. Entonces, desde ahí como, ¿qué es lo que hace el sinerafil? Biológicamente facilita el mecanismo de la erección, pero tiene que haber deseo, gana. Absolutamente. Y en realidad, si todo el sistema vascular está funcionando bien, no tiene indicación. Cuando el sistema vascular, cuando hay falla, ahí sirve. Y lo otro que baja, que por eso también algunos lo usan, es que disminuye el periodo refractario, o sea, el tiempo entre la eyaculación y poder volver a tener una erección. Claro. Pero como, tener que estar usando medicamentos, tener actividad sexual siendo joven y sano, habla quizás de, de no haber desarrollado otras herramientas y no conocer bien, cómo funcionan las cosas, porque además, si vemos en contextos, por ejemplo, heterosexuales, las mujeres, la mayoría del orgasmo, les es más fácil llegar por estímulo externo, no por penetración. Entonces, lo más importante no es durar más, sino que tener otras habilidades eróticas, besar, ocupar el resto del cuerpo, no ir directo a eso, en general, yo te diría, si uno lo ve por el lado algo es, desde las mujeres, la mayoría de las mujeres la mayor queja no suele ser porque duró poco la penetración, sino que porque duró poco todo, sobre todo porque duró poco lo previo a la penetración. Exacto, la relación. La relación completa, sí. A propósito de eso, fíjate que hay una pregunta que nos da Oscar, dice, si se sufre de hipertensión o tensión alta, se puede tener disfunción eléctrica, básicamente decirle a Oscar que todas las enfermedades del área cardiovascular deben ser revisadas. Recordar que el sildenafil, para no volver a comer una vez y miente, el sildenafil, fue descubierto justamente como un hipotensor. Sí. Y la historia cuenta que muchos años atrás, no recuerdo la fecha exacta, este medicamento estaba a prueba, era un momento que empezó a prueba que se empezó a dar pacientes que eran hipertensos y los pacientes hipertensos empezaron a comprar grandes cantidades de este medicamento dado que tenía este efecto que era, comillas, secundario, Sí, y como hipertensivo, anti-hipertensivo no fue tan bueno. Y claro, como anti-hipertensivo no era tan bueno. Bueno, una de las cosas que produce justamente es vasodilatación, y en general vasodilatación no se hace que la sangre pueda ir hacia otras partes. Y curiosamente la sangre se iba mucho más hacia el pene. Pero también recordar que dentro del efecto secundario o de los efectos no deseados está la cefalea, dolor de cabeza, ¿no es cierto? Que también hay un montón de otros efectos que se asocian también al consumo de estos. Oscar, básicamente en este caso la recomendación sería estimado que veas a un doctor, obviamente a tu doctor, al doctor, al cardiólogo, para ver cómo está tu presión arterial, para ver cómo están los índices de colesterol, ¿no es cierto? Tanto LDL como HDL, que es el bueno, para ver cómo están los triglicéridos, para ver cómo está tu glicemia, es decir, para ver cómo está la parte metabólica, cómo está funcionando, desde ahí. Y en base a eso, también es recomendable, obviamente, si tienes algún problema puntual, consultar con el urólogo, un sexólogo. Y hay varias cosas ahí también, porque todo lo que es riesgo vascular, a la larga, tanto la hipertensión, la diabetes, la epidemia, terminan afectando la parte cardiovascular, hay que pensar que las arterias del pene es más delgada que las cardíacas, primero viene la difusión eréctil, que se considera actualmente síntoma sentinela cardiovascular, ¿a qué nos ofrecemos con eso? Que primero está ese problema cinco años antes del infarto, entonces, ojo, si tienes hipertensión y todo, controlar bien todos los factores biocardiosculares, porque incluso se ha visto que mejorando eso, a veces mejora la función eréctil, o sea, si no está haciendo en la dieta, bajar de peso, cuidarse muy bien, y lo otro, que hay ciertos medicamentos con la hipertensión que pueden producir problemas de erección como efectos secundarios. Correcto. Entonces, pero ahí no es llegar y sacarlos, porque es peor, si no ver cambio y ver con el médico. Directamente con el doctor. Sí, pero es algo que puede producir la hipertensión sobre todo a largo plazo y no bien controlada. Entonces, a veces que hay gente dice, ah, no es que me da lo mismo cuidarme, o sea, si quieren matar una buena sexualidad a largo plazo, cuidar, la parte cardiovascular es fundamental. Fundamental, muy bien. Fíjese que, ah, le manda José, le manda saludos, Magdalena dice, éxito, le mandan ahí saludos, fíjese. Usted sabrá, yo después le doy el apellido de quien le manda. ¿Sabe que vamos a darle algunas recomendaciones? Algunas recomendaciones que son obviamente muy importantes de nuestros queridos auspiciadores. La artrosis es una enfermedad degenerativa muy común que se caracteriza por el dolor, hinchazón y pérdida de movilidad en las articulaciones. Para ayudar en el tratamiento de estas molestias, Garden House desarrolló Finartrit Polvo, una alternativa natural para ayudar a tus articulaciones a moverse con mayor flexibilidad y menos dolor. Finartrit es de laboratorios Garden House y si quieres obtener un importante beneficio de la compra de Finartrit, aprovecha el programa Pro Cuidado de Salcobran. Con Finartrit hasta el bolsillo duele menos. Tan natural como la mañana de campo, el amor de la familia son las farmacias No, llevamos más de 80 años complementando la medicina tradicional con soluciones naturales y atención personalizada. Farmacias No, por supuesto, ahí encuentra usted todos los productos de medicina natural que necesita. Te quiero contar que la familia Sanker ha crecido para ti con su nueva línea Sanker 100 y junto a los beneficios de tu Sanker tradicional podrás encontrar productos que se ajustan a cada una de tus necesidades para que logres una óptima fotoprotección. Por ejemplo, con el Sanker 100 Health Cream es un protector solar de alto rendimiento da protección a los filtros UVB, UVA incluso a la luz visible. Sanker 100 Si se pensaba que no podía ser mejor fíjate que estos chicos lo lograron. Sanker 100 protección solar todo el año. Paltomiel el alivio natural y efectivo que por generaciones ha funcionado para aliviar la tos producida por resfríos y bronquitis. Tres presentaciones infantil, adulto y Paltomiel Plus. Encuéntralos solo en farmacias Paltomiel por más de 30 años aliviando la tos de niños y adultos Cámbiate a lo natural con Paltomiel Vintix fíjese para diarrea aguda la diarrea puede tener distintas causas bacterias, virus, toxinas bueno Vintix restaura el equilibrio del sistema digestivo alterado en cuadros diarreaico al reactivar la barrera fisiológica formada por la flora intestinal normal previniendo y teniendo la diarrea de diverso origen Vintix está especialmente recomendado como complemento de la rehidratación oral recuerda consultar a tu médico por Vintix y les quiero recomendar un Facebook muy interesante se llama hidrolágeno Q10 donde encontrarás consejos, recetas saludables e información para mejorar tu salud articular el colágeno es una proteína que se pierde en el cuerpo da elasticidad y resistencia pero después de los 40 ya se empieza a perder bueno cómo recuperar tu colágeno cómo mejorar tu colágeno tu elasticidad corporal ahí tienes el Facebook hidrolágeno Q10 hacemos la pausa Luis nos manda la pausa y de vuelta seguimos conversando sobre sexualidad estamos de vuelta en Doctor en Casa estamos conversando junto a Magdalena Rivera sobre sexualidad Magdalena se nos quedaba y tenemos que abordar también el tema de las chicas de las mujeres jóvenes tú referías cuáles eran los problemas más frecuentes yo creo que bueno en las mujeres muchos problemas se tienen que ver con desconocimiento de su propio cuerpo si bien hay más liberalidad y hay mujeres jóvenes ahora que practican autorotismo que se conocen que saben lo que quieren aunque no lo creas hay muchas que ni siquiera como te decía han visto sus genitales no conocen como su vulva no conocen su propio cuerpo y lo otro que a veces pasa hay todo este desconocimiento una consulta que me llega frecuente a veces por ejemplo falta orgasmo por penetración y la verdad que ni siquiera es una difusión porque en la mujer la parte más sensible es el clítoris y es externo si bien hay mujeres que pueden tener orgasmo por estímulo vaginal es un orgasmo de manera más indirecta por alguna de las terminaciones nerviosas del clítoris que están adentro de la vagina y podría haber pero no es lo más frecuente y lo otro es normal entonces a veces tienen consultas porque tienen como una idea de cómo tienen que hacer las cosas que no son y la otra que a mí me llama atención es mujeres que consultan por falta de orgasmo y han tenido orgasmo ¿por falta de orgasmo? y han tenido porque esperan no lo reconocen y esperan algo a lo película porno y es como ya pero ¿qué has sentido? y han sentido esa descarga de tensión ese cosquilleo que puede ser en la zona o irse al resto del cuerpo y es como sí, eso es un orgasmo claro la percepción cambia también ¿o no? sí de una mujer absolutamente ¿cómo lo percibe? ¿cómo lo siente? también es o sea es difícil porque estamos hablando de cosas de percepción suscetiva entonces ¿cómo definir? no es tan fácil claro o sea ¿cómo se valora? es difícil o sea hay algunas cosas técnicas que uno puede saber y estudios que se han hecho pero incluso la misma persona en un momento y otro de su vida o en distintas puede tener orgasmos que los sientan muy diferentes unos de otros correcto o sea no hay una sola manera entonces mucho también dirías de desconocimiento también a veces hay temas como te decía de bajo deseo hay un porcentaje de mujeres no está muy claro cuánto no hay muy buenos estudios pero hay mujeres en las que los anticonceptivos hormonales les bajan el deseo sexual y eso también es frecuente a veces en la adolescencia y algunas no se dan cuenta porque partieron con el uso de anticoncepción hormonal muy pequeñas no solo como anticoncepción sino que por ovario poliquístico por doblar ciclo y a veces partieron no sé a los 14 años con anticonceptivos como tratamiento o por acné y inicia su vida sexual a los 17 y nunca conocieron cómo funcionaba así y algunas en realidad hay algunas que no tienen ni un problema de efecto secundario pero otras que sí entonces dicen no es que no era nunca muy sexuada y puede ser eso y lo otro es la educación represiva la culpa es impresionante como todavía queda esta idea a veces de que una mujer que disfruta no es buena mujer de que está esta cosa ambivalente en que hay que ser erótica sexuada pero también está la culpa con la actividad sexual que también produce problemas vamos a hacer una pausa estamos terminando el primer bloque de nuestro programa vamos a la pausa y volvemos en unos pequeños minutitos estamos de vuelta segundo bloque de nuestro programa junto a Magdalena Rivera sexóloga de la escuela transdisciplinaria de sexualidad nos fuimos a la pausa y conversábamos junto a Magdalena de la sexualidad de los jóvenes hablamos de los chicos de los hombres y estábamos cerrando el tema de las mujeres tú hacías referencia a como la mujer percibe o vive su orgasmo ¿no es cierto? y que en esto hay un tema también de idealizar alguna esta sensación esta vivencia este orgasmo con lo que se ve en películas ¿cuál sería la recomendación para las chicas para las chicas jóvenes que hoy día no están escuchando o para los papás o para la mamá que tiene que aconsejar a su hija estos temas también son re difícil hablarlos con ellos digamos son mucho más como muy íntimos como que es más difícil hablar en general de placer que de anticoncepción por ejemplo por ejemplo claro pero yo creo de partida no poner la sexualidad de los adolescentes o de los niños como algo malo es verdad que es algo que tiene riesgos que hay cosas que cuidarse que hay sus peligros pero la sexualidad es también un espacio de disfrute y de pasarlo bien entonces tratar como de quitarle lo de malo yo creo que es algo importante algo importante fíjate que me quiero trasladar para que en el tiempo podamos también tomarlo y abordar este tema que es la sexualidad ya en los adultos y adultos mayores cuáles son ahora vamos a cambiar de polo absolutamente Magdalena cuáles son los problemas que se enfrentan más en la consulta en esta edad bueno en cualquier edad puede haber temas psicológicos y de pareja pero también en el adulto mayor se agregan los temas de salud y acá qué pasa en el hombre sobre todo el problema es todo lo que es factor de riesgo cardiovascular tiene riesgo de generar difusión eréctil la diabetes también no solo por la parte cardiovascular sino que por la parte como afecta al sistema nervioso periférico también puede generar entonces depende mucho cuando hay enfermedades crónicas de largo tiempo empieza a deteriorarse por ese lado por otro lado en la mujer algo frecuente es que después de la menopausia empieza a pasar que por la baja de estrógeno la lubricación ya es mala y si bien los bochornos están en el primer periodo postmenopausia después pasan solo lo que sería el síndrome geniturinario esta sequedad va empeorando con los años lo tienen más o menos el 40% de las mujeres o sea es muy frecuente ¿40% de las mujeres de qué edad perdón? después después de la menopausia sobre todo después de 2-3 años de postmenopausia porque al principio por ahí más o menos y muchas veces puede bastar usar lubricante a veces también es más severo y puede ser necesario usar estrógenos locales u otros tratamientos pero ¿qué pasa a veces? que hay mujeres que no tengo sequedad y se aguantan y tienen relaciones con sequedad y terminan después sin ganas por eso correcto además que es traumático doloroso ¿quién va a querer algo que no lo pasan bien? entonces es súper importante ahí saber que probablemente gran parte de las mujeres después de la menopausia va a necesitar usar lubricante correcto tiene que pasar el dato también a propósito de lo que tú estás señalando y en esa edad hay dos cosas que también nosotros siempre reforzamos Magdalena y que es el aumento de la patología cardiovascular en la mujer por la desprotección que tienen de los estrógenos y lo otro la disminución importante del calcio por lo tanto también de osteoporosis entonces también preocuparse del área sexual del área cardiovascular que es con un rol importante más en el hombre que en la mujer y del tema del calcio y súper relevante que tú dices porque una buena sexualidad en la tercera tiene más que ver con dos cosas principales una con haber tenido una buena sexualidad antes y con llegar con un buen estado de salud o sea todo lo que hagamos de actividad física de buena alimentación de mantener una vida sana hay muchas más posibilidades de que la vida sea saludable en la tercera edad que no se nos confunda la gente porque cuando hablamos de la menopausia 48-50 no estamos hablando de tercera edad para que todas las personas que están en esa edad no se necesitan absolutamente no es así de hecho la menopausia viene antes pero o sea el periodo postmenopáusico está en parte del final de la adultez y después de tercera edad pero sigue este tema y sigue como aumentando estos síntomas con la edad en el hombre sería el caso de la disfunción eréctil una de las principales preocupaciones que llegan a consultar también baja de SEO tanto en hombre como en mujeres también está el tema de que las baja de testosterona pero ahí no está si bien la testosterona relevante no es como tan lineal la evaluación de testosterona de SEO se habla mucho de la andropausia y es todavía un tema bien controversial ¿por qué? porque hay algunos que dicen algunos que dicen que existe que es muy claro y dicen que no es tan claro porque es algo de partidas como va bajando bien de a poco cuando los niveles normales que bajen con la edad no está tan claro tampoco el corte el nivel de testosterona porque además es compleja medirla porque tiene va en pulsos entonces eso hace que no es tan pero cuando baja mucho sí a veces el aporte de testosterona sirve y lo otro que está visto que la obesidad hace bajar más de testosterona porque la grasa periférica convierte a testosterona en estrógeno y la actividad física la sube entonces si mantenemos un buen peso de actividad física es probable que anden harto mejor los índices de testosterona con la edad ya o sea tengamos harta de testosterona los hombres pero no es solo a ver tampoco hay gente que tiene baja testosterona y muy buen deseo y hombres tienen un excelente nivel de testosterona y el deseo anda mal o sea no es directamente proporcional es como uno de los elementos que van a influir ¿cuáles son los otros elementos que influyen? bueno el otro como está la persona aparte de su salud física en general como está psicológicamente emocionalmente emocionalmente los niveles de estrés los duelos las otras enfermedades graves influyen mucho mucho de eso y si uno pudiera poner hablar de proporciones Magdalena en el tema de la sexualidad del hombre y el deseo vamos a ir a la mujer ¿cuáles serían los más importantes? lo emocional es lo que juega más importancia lo hormonal ¿cuáles son? ¿cómo pondrías tú lo...? es muy difícil pero yo creo que es más lo emocional y pareja es por sobre lo físico porque a no ser que sea algo físico muy grave emocional, pareja y después vendrían otras cosas importantes también bueno está lo cardiovascular que señalaste muy bien ¿no es cierto? y estaría lo hormonal la parte hormonal y otras enfermedades graves porque por ejemplo cualquier enfermedad muy grave que te tenga débil o cáncer o cualquier otra o por ejemplo todo lo que es osteomuscular osteoarticular o sea estar con dolor todo el dolor crónico también termina bajando o sea es como la salud general de la causa que sea te limita el factor emocional también juega un rol muy importante en la mujer en ambos en ambos es muy importante y a la mujer se suma en este periodo lo hormonal que sigue un gatillante mucho más poderoso más potente pero en la mujer lo hormonal a ver si bien también baja la testosterona con la edad no está relacionado directamente con la bajada de sed pero sí contemos también eso hagamos un par si Magdalena querida porque en contarle a las personas que la mujer también tiene testosterona absolutamente para que lo expliques tú si quieres y que está asociado al deseo al deseo es que tanto de hecho testosterona estrógeno progesterona son todas hormonas steroidales y que van en el mismo ciclo que tenemos hombres y mujeres el tema es las proporciones y los receptores que hay pero tanto testículos como ovario y glándulas supradonales van a producir esta hormona las mujeres tienen y con la edad baja la testosterona pero tampoco es una baja que por sí misma hay mujeres cuando baja mucho el uso de testosterona podría ayudar pero tampoco es algo tan mágico linileal pero lo que sí baja más la mujer como decía antes el tema del estrógeno y lo que sí es muy frecuente con la sequedad y la molestia pero de qué depende una buena vida sexual a veces hay mujeres o parejas que han estado muy llevan largo tiempo de su vida han estado muy separados no están bien la pareja se van los hijos quedan solos y no anda bien la vida sexual pero el tema venía de antes exacto y lo que es interesante es cuando tú ves parejas que se conocen y empiezan y etapa de enamoramiento por primera vez en tercera edad tienen el deseo igual de alto que el joven el deseo la diferencia es que quizás la energía la actividad sexual puede que sea más calmada porque el cuerpo no es el mismo pero sí eso es súper interesante el enamoramiento funciona igual lo de igual de afrodisíaco cupido funciona igual a cualquiera y incluso la teoría es muy interesante que hay gente que a veces ha tenido una vida sexual muy monótona de su pareja se separan empieza una nueva relación a los 60 años y empiezan a disfrutar por primera vez ahí porque lo he visto yo creo que nunca nunca es tarde para tener una buena vida sexual puede ser necesario quizás claro algún medicamento para la erección puede ser necesario uso de lubricante puede que necesitemos un poco más de ayuda externa de apoyo externo claro pero se puede tener una muy buena vida sexual a cualquier edad si la salud está bien si emocionalmente estamos bien y con la persona con la que estamos estamos bien Magdalena como un diagnóstico general digamos y ahora transversal a cualquier edad falta comunicación en la pareja para hablar de estos temas enfrentar estos temas solucionar estos temas yo diría que sí y de hecho a veces muchos temas ni siquiera necesitan ir a una especialista ni medicamento ni nada sino que poder hablar con la pareja no que nos pasa y muchas cosas ahí se van a solucionar decir que queremos porque a veces pensar que el otro va a adivinar claro va a adivinar que es lo que me pasa lo que quiero lo que pasa lo que quiero lo que me gusta y no pero tiene como o sea también incluso si uno ha tenido experiencia a veces con otras parejas y tiene una pareja nueva no necesariamente le gusta lo mismo que a otras o sea es bueno ahí comunicarse preguntar decir lo que uno quiere que eso todavía está como esa idea que es un poco machista antiguo como de que el hombre tiene que saber todo sexualmente que tiene que claro saber y adivinar saber y adivinar y es importante hablar y también salir al tabú y que decir que lo que uno quiere tampoco es de mala persona y que también que a veces las cosas no resultan sexualmente no debería ser tan grave yo a veces hago una analogía con mis pacientes con la cocina toda esa cocina gente cocina y es un plato que no quedó tan bueno pero uno no se frustra ni deja cocinar ni piensa que el peor cocina le pone más empeño le pone más empeño te aprende y hasta te puedes reír de la vez que se te quemó la comida que te quedó muy salada yo creo que la parte sexual también esa vez que no funcionó hay que tomársela con humor y aprender y buscar manera de pasarlo bien pero a veces hay personas que una vez que las cosas no andan como quieran y empieza todo esto así soy mal somos humanos y fallamos y en cualquier área hay que sacar ese concepto del rendimiento absolutamente lo que hemos hablado en el programa sacar el concepto del rendimiento conversar más con nuestra pareja ¿no es cierto? y con ellos en el fondo y con él o con ella es con quien ustedes tienen que pasarlo bien estar juntos ¿no es cierto? y una vida plena interesante tema fíjate vamos a seguir conversando por supuesto este tema queremos agradecer a todas las personas a Rola que te manda muchos saludos Rola Aguilera dice que grosa Magda a mandarle saludos de vuelta te manda saludos de vuelta Rola la Magda una amiga una amiga Gabriela Beatriz también te dice seca linda la Magda seca tienes tus buenos seguidores aquí amigas que te están te están viendo y para todos obviamente un saludo cariñoso para todas las personas que nos están siguiendo para Mónica Larcón que nos saluda nos da un abrazo para José Lucas que también está escuchando el programa para Manisa Casarino gracias para María José Bucaré muchas gracias Carmen Grau para todas las personas que están siguiendo el programa muchísimas gracias amigos y amigas que están siempre pendientes de lo que estamos transmitiendo en Doctor en Casa y nos están siguiendo activamente por supuesto a través de las redes sociales les quiero recordar pasar el dato fíjate Magdalena que estamos en nuestra página web www.doctorencasatv.com www.doctorencasatv.com tú te preguntarás ¿qué hay ahí? pregúntame ¿qué hay ahí? ¿qué hay ahí? tenemos todos los programas de televisión casi todos porque ponemos algunos segmentos de nuestro programa Doctor en Casa TV en la televisión y todos los días Magdalena está el podcast del programa de cada día que está emitiendo por ejemplo hoy día tú vas pinchas www.doctorencasatv.com te metes a radio y ahí escuchas el programa en vivo y directo ¿te das cuenta? así que tenemos todo eso para que usted pueda tener más acceso a la salud más acceso al conocimiento de todo lo que es la salud y la calidad de vida sí llega la hora de dar consejos consejos importantes de nuestros auspiciadores de nuestros queridísimos y gentiles auspiciadores tengo un libro Magdalena que te quiero recomendar se llama El poder medicinal de los jugos es un libro donde encontrarás recetas e información relevante sobre los beneficios del consumo de frutas y verduras para tu organismo a través de licuado de sopa de cosas muy apetitosas con toda la información que se ha escrito por un equipo de médicos que trabajan para el bienestar físico mental y espiritual de la comunidad los puedes contactar ¿sabes dónde? en su Facebook Servicio Educacional Hogar y Salud Chile o en su línea gratuita al teléfono 800-340099 800-340099 fíjese usted que la osteoporosis es una enfermedad que afecta los huesos lo deja menos resistente Garden D contiene vitamina D3 nutriente presenta en ciertos alimentos que ayuda al cuerpo a absorber el calcio una de las piezas fundamentales de los huesos ayudándolos a mantenerse fuertes Garden D es para aquellas personas que tienen una alimentación baja en vitamina D y baja exposición al sol recuerda que Garden D es de laboratorios Garden House y es efectivo y natural ¿sabías que el potasio elimina el exceso de sodio en el cuerpo de forma natural? la clave está en mantener una dieta baja en sodio y alta en potasio por eso si quieres tener un estilo de bio más sano te recomiendo cambiar tu sal de siempre por la nueva BioSal Plus tiene 33% menos de sodio el mismo sabor de la sal de siempre y contiene potasio que te ayuda a equilibrar tu metabolismo y vivir esa vida sana que quieres prueba la nueva BioSal Plus menos sodio y más sabor a lo largo a lo largo de todo el embarazo pero por sobre todo a partir de la semana 20 debes vigilar tu nutrición y alimentación debes tener en cuenta que estar embarazada necesitas más minerales y nutrientes en tu organismo para asegurar el correcto crecimiento de tu bebé te recomiendo seguir todos los consejos que tu matrona o obstetra te dé claro porque tu bebé es lo más importante durante el embarazo para VidaCell es protegerlo toda su vida porque lo más importante es protegerlo esencial confía en VidaCell más información www.vidacell.cl y fíjese cuántas mamás sufren Magdalena con el tema de los piojos la pediculosis ¿no? pero Magdalena ya llegó la solución para la pediculosis Para Plus un producto único y diferente Para Plus una generación nueva para el tratamiento de piojos cilindres seguro eficaz y no tóxico Para Plus actúa mediante un mecanismo físico que mata con su poderosa fórmula el piojo además ayuda a la higiene del cabello evitando la adherencia de piojos cilindres en el cuero cabelludo facilitando su eliminación por arrastre Para Plus da tranquilidad a toda la familia encuéntralo en todas las farmacias del país ¿y sabes qué? tu hijo está irritable y no sabes por qué pregunta a tu pediatra por el nuevo EconoPack de Similac 3 un regalo para tu bolsillo y su guatita ahora mucho más conveniente en su nueva presentación con 4 bolsas de 350 gramos cada una y con una fórmula única para una guatita feliz Similac 3 lo nutre bien porque le sienta bien consulta siempre con tu pediatra ¿sabías que el 70% de todos los pacientes están libres de crisis tomando fármacos antipilépticos? Receta Solidaria tiene un programa de descuento que te ayudará a aliviar los gastos en salud ingresa a recetasolidaria.cl inscríbete en el programa de beneficios y podrás validar sus descuentos en la mayoría de las farmacias a lo largo de Chile encuentra más información en su Facebook Receta Solidaria vamos a la pausa y de vuelta seguimos conversando junto a Magdalena Rivera estamos de vuelta siguen llegando saludos para Magdalena Astor Paolo también manda el saludo le mando salud pero le mando un corazón está bien eso yo no lo he presentado todavía aquí está hablando usted ¿cómo está Luis Alberto? se integra Luis Alberto a nuestro programa con ese segmento que es tradicional ya estos días donde hablamos de actividad física deporte y Luis Alberto antes de entrar al programa cuando estábamos en la pausa nos decía nos señalaba yo quiero comentar también sobre el deporte la actividad física y la sexualidad sí era importante primero saludar a la gente obviamente que estamos aquí en este espacio importantísimo claro tengo un grado un grado más tengo se puede ver desde muy lejos el grado bien un grado no sé si más arriba o más abajo pero es un grado igual y tenía bastantes curiosidades con respecto al tema porque la gente mucho se cuestionan muchas cosas y yo uno siendo deportista sobre todo se cuestiona esta cantidad de energía que se realiza para hacer un tipo de deporte ¿influirá bien la vida sexual esto realmente? si es alguien deportista de muy alto rendimiento y llega muy cansado y es mucha la energía claro que puede ir como en contra el deporte moderado es totalmente a favor de la actividad sexual pero si llega a ser mucho podría no ser tan más que me van por energía y por cansancio ¿por qué? ¿sabes qué? se ha dicho mucho que los futbolistas hablamos de los futbolistas por ejemplo los futbolistas no pueden tener vida sexual un día antes de ejercer un buen partido por ejemplo no me confunda la gente usted habló de ejercer otra cosa antes ¿qué? cuando hablamos usted sabe ah no 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 pero no no la gente ya sabe lo que yo digo una cosa digo otra perfecto pero en general lo que se ha visto más como complejo con el deporte y la actividad sexual es más bien la actividad sexual ocasional previo a las competencias en contexto más de fiesta que es muy distinto a la actividad con la pareja más tranquila es esa la que o sea tú dices el concepto fiesta que en general tiene más bien que ver con eso las concentraciones porque es distinto una actividad sexual pero uno mucho lo asocian también a consumo alcohol a la fiesta y ahí si es un problema claro viendo ese punto de vista claro Alberto tiene razón y de hecho siempre señalaba eso o sea claro que cuando la persona tiene un buen rendimiento físico es porque había tenido una actividad sexual el día anterior pero entonces sacamos ese mito es distinto si es una actividad sexual tranquila y también hay un tema horario porque si trasnocho por estar toda la noche o sea si alguien tiene actividad sexual en un horario que todavía se acuesta temprano sin consumo de alcohol podría ser bastante pero muchas veces la actividad sexual va dentro de un contexto que yo creo que es el que es más complejo para el rendimiento el contexto en que sea y que muchas veces también es de trasnoche la actividad sexual y eso sigue para el deporte no es bueno o sea tiene que ser temprano o sea si alguien quisiera de actividad sexual por competencia tiene que acostarse más temprano no lo Alberto no tiene una hora a las nueve y media está acostado la edad también influye usted bien lo sabe y parece que lo practica porque por ejemplo si ya si ya la por ejemplo la actividad sexual le quita una hora de sueño claro que va en desmedro yo creo que es más eso no es la actividad sexual en sí en sí claro es que depende no sé y en el caso de los deportistas tradicionales no de los deportistas que son elite sino deportistas normal en casa ¿influye algo tener una actividad deportiva de repente antes para cumplir en casa digámosle ah entonces por por la energía claro por la energía más que todo por la energía porque a ver si bien es cierto la mayoría de los deportistas tenemos una una vitalidad muy muy particular entonces de repente saber que tenemos que que resolver cosas en casa digámoslo así entonces también nos nos lleva nosotros yo creo que en mi caso para que lo sepan yo efectivamente podría tener una competencia y proceder al otro pero pero no sé si eso sería una claro si eso se incluirá para una persona que de repente no es precisamente profesional pero si digamos tradicional que cumple un objetivo de hacer su deporte y va y que tenga que cumplir en casa por decirte o sea si el deporte no es tan extenuante y queda energía no habría ningún problema o sea claro que es muy distinto que esas personas que no hacen nunca deporte y después se tratan de ir se van a las coguillas ahí claro probablemente si están más cansados si llegas todo lo río a la casa no va a funcionar sí exactamente más bien tiene que ver con eso con la cantidad para la persona y por otro lado el hacer deporte de manera moderada ayuda mejora los niveles de testosterona mejora la 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 evidación de la zona o sea está visto tanto en mujeres como en hombres que mejora la actividad sexual claro son más activos exacto yo Alberto que usted nos trae una noticia hoy día una noticia que nos quedan nos quedan exactamente 10 9 8 no muchas gracias bueno lo que traigo a colación tiene que ver con la con la desnutrición que tuvimos hace muchos años muchísimos años en los años hace 50 años atrás aproximadamente pero que se erradicó totalmente de nuestro país pero que ahora presentamos otro gran problema que tiene que ver con la obesidad y y el exceso de consumo de tantas comidas chatarras que tenemos y resulta que a través de esta de las noticias que nosotros informamos queremos ver la posibilidad de erradicar totalmente ahora el problema obesidad que definitivamente antes para nosotros no era problema pero ahora cuál es el problema en sí resulta que se nos ha incrementado tipos de alimentación muy baratas con poco contenido alimenticio real entonces lo que ha acontecido es que nosotros consumamos y esto tiene que ver con el postmodernismo en realidad porque lo que pasa es que en general los alimentos que nos dan y los alimentos sanos son carísimos de consumir entonces eso ha afectado en gran medida sobre todo en Chile de que nosotros podamos comer completamente sano bueno entonces en Centroamérica también se acontece mucho que los alimentos van subiendo perdóname que le diga discrepo usted en qué sentido en que hoy día alimentarse por ejemplo las frutas y las verduras están en el acceso a las personas sí totalmente fruta y verdura es un tema que es accesible y la gente tiene que consumirlo quizá en aquellas cosas por ejemplo como el pescado que el pescado hoy día si tú lo comparas con otras carnes es más caro si tú lo llevas 100 gramos por ejemplo es más caro mejor que el pollo no sé cuesta un poquito más pero también hay que ingeniársela las legumbres por ejemplo el hacer poroto el hacer lenteja el hacer garbanzo también es comida saludable y tiene que estar al canso de la gente entonces yo creo que más que más que encarecer la comida yo creo que nos falta creatividad para poder y tiempo tiempo cocinar verduras y legumbres es tiempo y eso es lo que iba con el posmo de hornismo y lo otro que influye mucho también tomando el tema de Magdalena es la sana alimentación para una sana sexualidad que también es muy importante el consumo de frutas de verduras el consumo de agua de hidratarnos bien por ejemplo es muy importante el tener energías para la actividad entonces también hay una combinación de vitaminas proteínas de la necesidad que tengo de carbohidratos para tener energías también claro yo lo que iba más que todo es la comparación de los precios con respecto a la alimentación sana y la alimentación chatarra que son mucho más asequibles para el público o sea si tú realmente hoy en día estamos elevando digamos los precios para ese tipo de productos y hoy el gobierno chileno en general se está preocupando de poner todos estos sellos que nos identifican las altas calorías lo que equivale y que no sean tan atractivos para que nosotros podamos ingerir esos productos chatarra y pensar bien que eso son lo que incorporamos a la boca claro exactamente y lo que nosotros queremos transmitir y a usted señor y a todas las personas que nos escuchan es que definitivamente nosotros tenemos como bien dices tenemos diferentes alternativas tenemos que evaluar que es lo que vamos a consumir y a lo que tenemos que adquirir para que nos vaya digamos y evitemos este nos haga bien este claro y este esta obesidad excesiva que tenemos en el país se nos acabó el tiempo se nos acabó Luis Alberto Vázquez y se nos acabó Magdalena Rivera sexóloga de la escuela transdisciplinaria y sexualidad muchísimas gracias Magda por estar hoy día con nosotros gracias por la invitación vas a responder después todos los mensajes que te llegaron hay muchos corazones Magdalena si mucha gente que la quieren y la saludan a través de las redes sociales un saludo grande para todas las personas que han participado también a través de las redes sociales facebook con nosotros recuerde www.doctorencasatv.com un abrazo grandote que tenga una excelente jornada gracias Lucho Alberto muchas gracias a todos por estar hoy con nosotros gracias y por esta nota tan interesante de la obesidad bueno nos encontramos próximo programa chau 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 Gracias por ver el video.